La institución universitaria Pascual Bravo busca garantizar un mejor servicio al ciudadano teniendo en cuenta el derecho que todas las personas tienen de presentar peticiones, quejas, reclamos y denuncias de manera respetuosa a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta respuesta a sus solicitudes. Por esta razón les presentamos la aplicación Mercurio por medio de la cual se controla y canaliza el proceso. A su vez y para ampliar información te invitamos a revisar la ley 1755 de 2015 y normas complementarias. ¡Gracias!